Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy vengo a traeros dos libros muy muy cortitos de fácil lectura y que son muy agradables. Si os interesa, quedaros a ver el vídeo. Era poseedor del antídoto contra el ponzoñoso, ponzoñoso, ponzoñoso. Collí ponzoñoso. Primero, ¡ay! ¡Sí! ¡Que no se dieron! Y el segundo libro del que vengo a hablar hoy... ¡Ay, me pica el nas! ¡Uf! ¡Uf! ¡Per favor! Bueno, total, que este libro... ¡Ay, me pica el nas! ¡Sí! En el 2006. ¡Ja, ja! De todo hace ya un millón de años. Bueno, pues en la segunda... ¡Ay! ¡Fue en la visca! ¿Por qué nos timidan tanto acá? Era un viejo que leía novelas de amor. Me apetecería... ¡Me apetecería! ¡Hala! ¿Os ha gustado el antídoto contra el ponzoñoso? ¡Ponzoñoso! ¡Ponzoñoso! El antídoto... A ver, en esta frase dice... ¡Erne! ¡Purau! ¡Prenándolo a largas conferencias u fanas! ¡Ay! Bueno, el vídeo de hoy espero que sea muy cortito, o al menos esa es mi intención, aunque luego me enrollo mucho. Vengo a recomendaros dos libros que son muy cortitos, que tienen menos de 140 páginas los dos, y que a mí me han parecido muy, muy bonitos. Por eso vengo a traeroslo y a recomendaroslo. Dos libros muy diferentes, pero dos libros que hablan de la lectura y de libros y que yo creo que os pueden interesar. El primero de ellos es dejarme que lo lea porque es que es muy difícil la pronunciación. Ozuki, la librería de Mitsuko, de Aki Shimazaki, lo siento por mi pronunciación, es este. Este libro me lo recomendó una de vosotras, que se llama Luruana, que no sé de dónde es, no me acuerdo si me lo dijiste, Luruana, pero de verdad un montón de gracias por recomendarme este libro. Estoy leyendo otro de los que me recomendaste, a ver qué tal. Bueno, pero este libro me pareció muy, muy, muy bonito. Tenías razón y muchas gracias por recomendármelo. El libro es muy cortito, tiene 138 páginas, se lee muy, muy rapidito. Mitsuko es una escritura ágil y rápida, no tiene frases muy rebuscadas, ni muy bonito, pero lo que me gustó de este libro es la protagonista, porque Mitsuko es una chica que tiene una librería y que tiene un hijo, y su madre también vive con ella. Entonces viven los tres juntos y, bueno, no quiero hacer spoiler, porque yo también os lo recomiendo, al igual que Luruana me lo recomendó a mí, y no quiero hacer spoiler, pero quiero deciros que lo que me gustó es el personaje. Esta chica tiene una manera de ser diferente, tiene unas ideas muy... y yo me he sentido un poco identificada con ella a veces. Además de que la historia también te mantiene intrigada, porque desde el principio entra una señora en la librería y te mantiene un poco intrigada en qué pasa con esa señora. Un libro total, totalmente recomendable. No es un libro, ya lo he dicho, lleno de frases bonitas, pero os vais a pasar una tarde muy agradable. Es de la editorial Nordical Libros. Del segundo libro que vengo a hablar y que me gustaría recomendaros si queréis pasar una tarde muy, muy dulcecita y agradable, es este. Un viejo que leía novelas de amor de Luis Sepúlveda. Este libro lo leí hace ya muchos años, porque ya de todo hace muchos años. Tiene la letra muy, muy grande y solo tiene 137 páginas. Es de la editorial Tusketch. Yes. Esta novela no es una novela llena de frases bonitas. No. Pero es una novela que si tú la coges no vas a poder parar de leer. Es el descubrimiento de un señor que vive en soledad en la selva, en la Amazonia o por ahí, Amazona. Bueno, vive en la selva y es ya mayor, por eso es un viejo. Descubre un día, baja al pueblo por circunstancias, al doctor, y allí descubre que sabe leer. Entonces es la vida de este señor a partir de ese momento, cómo se da cuenta de que sabe leer y cómo se desarrolla su amor por la literatura y por la lectura. Me dejáis por favor que os lea un trocito, solo un trocito, que dice Sabía leer. Fue el descubrimiento más importante de toda su vida. Sabía leer. Era poseedor del antídoto contra el ponzoñoso veneno de la vejez. Sabía leer. Pero no tenía que leer. Luis Sepúlveda, el viejo que leía novelas de amor. Pues esto ha sido todo por hoy. Gracias por haber llegado hasta aquí. Gracias por haberme dado vuestro tiempo. Gracias a todos los nuevos suscriptores que me veis desde México, desde Chile, desde Argentina y desde otros países. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Espero que volváis por aquí y nos vemos la próxima semana.